En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el olvidado paso de Scott Hall por FW, el segmento de Hayden Rage y Michael Cole, el acosador de Alexa Bliss, el luchador que convertía sus luchas en reales y la misteriosa muerte de Brain Damage. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo décimo cuarto episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Dave Marshall es un luchador profesional australiano que compite principalmente en su país de origen, aunque también llegó a disputar algunos combates en la Alianza Nacional de Lucha Libre, y que decidió declararse públicamente como una persona homosexual. Nuestro protagonista compartió este hecho con sus fanáticos, amigos y seguidores abiertamente. Sin embargo, pese a que sus compañeros de vestuario y el resto de personas del negocio recibieron la noticia de forma positiva, su familia tendría dificultades a la hora de aceptar su estilo de vida. Su padre se quitaría la vida cuando Dave tenía 28 años, siendo su homosexualidad uno de los motivos que le llevó al suicidio, ya que según nuestro protagonista, su padre era un hombre de la vieja escuela que creía en que las personas y las cosas eran de una manera determinada, y de alguna forma la preferencia de su hijo por los hombres le decepcionó y se sintió muy humillado. De cualquier modo, Marshall entendía los pensamientos de su padre por la educación que había recibido, y tomaría la decisión de comenzar a grabar películas para adultos caseras con su novio, para posteriormente venderlas por internet. Todas las ganancias que generaron estas películas pornográficas fueron enviadas a una organización benéfica llamada Beyond Blue, destinada a la prevención contra el suicidio, siendo la cantidad total recaudada por Dave Marshall y su pareja una cifra cercana a los 3.000 dólares. JT Dune es un luchador profesional de 34 años que ha competido en promociones como TNA o Combat Zone Wrestling, y fue considerado por muchos fanáticos y personalidades del negocio como uno de los mayores talentos del circuito independiente, además de un intérprete muy prometedor que podía haber sido una gran estrella en esta industria. Sin embargo, según él mismo admitió, los problemas comenzarían tras la muerte de su madre, la cual se produjo mientras nuestro protagonista se encontraba en el instituto, por lo que recurrió al alcohol para tratar de evadirse de la realidad. Sin embargo, su adicción terminaría transformándose en una dependencia no solo de los licores, sino también de la cocaína y todo tipo de pastillas y medicamentos. Sus adicciones se empeorarían más aún cuando dio el gran paso para convertirse en luchador profesional, destacando una anécdota en la que estuvo muy cerca de perder la vida ocurrida en el año 2012. Una noche después de un espectáculo independiente, el promotor le ofrecería a nuestro protagonista drogas y alcohol a cambio de su participación en lugar de una cantidad económica, algo que Dan aceptaría sin pensárselo ni un segundo. El luchador consumiría una enorme cantidad de sustancias prohibidas, hasta tal punto que se despertó al día siguiente en su apartamento sin saber cómo había llegado allí, y le costaría más de siete horas y media levantarse de la cama. Finalmente lo consiguió, y en ese momento se dio cuenta de que había tocado fondo, por lo que desde aquella mañana dejó todas las drogas y se mantuvo sobrio hasta la actualidad. En el capítulo anterior de esta serie, vimos el acoso que sufrió Alexa Bliss por parte de un fanático, algo que no era la primera vez que sucedía, ya que en el año 2020, Sonia Deville estuvo muy cerca de ser secuestrada por un seguidor que estaba totalmente obsesionado con ella. Philip A. Thomas II, de 24 años de edad, había estado planeando durante ocho meses tomar a la fémina como rehé, durante los cuales había estado publicando mensajes amenazadores en las redes sociales, y finalmente llevaría a cabo sus macabras ideas. Thomas esperó durante más de cuatro horas en la puerta de la casa de Deville, y cuando la luchadora se fue a dormir, el perturbado fanático ingresó en el hogar de Sonia con un cuchillo, una maza, cinta adhesiva y bridas de plástico, pero afortunadamente se activó el sistema de alarma. Sonia y un invitado salieron rápidamente de su propiedad y llamaron al 911, por lo que el sheriff y el resto del cuerpo de policía llegaron a la casa y detuvieron al fanático, el cual se declararía culpable unos días después. Phillips sería condenado a 15 años de prisión, más otros 15 de libertad condicional, por acecho agravado, robo a mano armada, intento de secuestro y conducta criminal, pero este hecho afectó gravemente a la fémina, ya que tardó varios meses en recuperarse psicológicamente de lo ocurrido, y fue arrestada por posesión ilegal de armas, la cual comenzó a llevar consigo después de este incidente. Vince McMahon ha sido siempre una de las personalidades más polémicas, de la lucha libre profesional. Es innegable su talento a la hora de convertir la WWE en lo que es hoy en día, pero eso no impide que en el factor personal, sea una persona mezquina y que siempre ha estado rodeado de controversia, la cual ha conseguido esquivar gracias a su influencia y poder. En esta ocasión nos centraremos en su escándalo más reciente, en el cual una ex empleada de la empresa, llamada Janelle Grant, presentó hace pocos días una demanda acusando a Vince de todo tipo de abusos y explotación y tráfico sexual. Quiero advertir de que algunos detalles que mencionaré a continuación son extremadamente explícitos y pueden herir la sensibilidad de algunas personas, por lo que dejo a su elección si desean continuar escuchando el aterrador testimonio de la víctima. Además de mantener múltiples relaciones sexuales forzadas, no solo con Vince McMahon, sino también con John Lorinatis, en la que se llegó a defecar sobre la mujer, Vince compartiría fotos y vídeos de Grant con otros empleados sin su consentimiento, y la obligaría a tener relaciones con otros miembros de la empresa, asignándole horarios para que diferentes hombres pudieran abusar de ella. Las repugnantes acciones de McMahon no terminan ahí, sino que también la utilizaría para convencer a Brock Lesnar de renovar su contrato con WWE, mostrándole nuevamente todo tipo de vídeos y fotos con material pornográfico. La bestia encarnada recibió el teléfono móvil personal de Janelle y la pidió que enviara un vídeo de ella misma orinando para posteriormente llamarla Thor, y ese mismo mes se fijaría una fecha en la que Lesnar y Grant se verían en persona, pero los planes fueron cancelados por una tormenta de nieve. Por otro lado, en la demanda, también aparecen numerosos mensajes de texto depravantes de Vince en su conversación con la víctima, y finalmente ambos llegarían a un acuerdo de confidencialidad por valor de 3 millones de dólares, de los cuales Janelle Grant tan solo recibiría el primer millón, por lo que hasta el momento esta es toda la información que se tiene sobre el caso y habrá que esperar para ver su resolución final y desear que se haga justicia. Sara Lee fue una luchadora que obtuvo un contrato de un año en WWE tras ganar la sexta temporada del reality show Tof & Off en agosto de 2015, un premio al cual se sumaría una recompensa económica de 198.000 dólares por firmar con la empresa. Tras cumplir con su contrato de 12 meses, la fémina sería liberada el 2 de octubre del año 2016, comenzando a competir brevemente en el circuito independiente, y tan solo 6 años después de su paso por la compañía, llegaría la gran tragedia. Lee perdería la vida el 5 de octubre de 2022 a las 6 de la mañana, con tan solo 30 años de edad, justo un día después de publicar en sus redes sociales una foto en la que revelaba tener problemas de salud que le impedían entrenar en el gimnasio durante dos días seguidos. La noticia del fallecimiento de nuestra protagonista se haría pública al día siguiente, con la WWE y sus amigos más cercanos y familiares rindiendo tributo a la joven luchadora mediante varias publicaciones, pese a que no se reveló el motivo de su muerte. Todo sería revelado hace pocos meses, concretamente en mayo de 2023, ya que un nuevo informe forense aseguró que no se trataba de una muerte común, sino de un suicidio, debido a una sobredosis. Según el informe, Sarah ingirió una combinación letal de alcohol y pastillas, dejó varias cartas antes de quitarse la vida, y fue encontrada con múltiples hemátomas en su cuerpo y su cabeza, aunque se sospecha que esto puede ser resultado de algunas caídas mientras se encontraba en un estado de ebriedad. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este centésimo décimo cuarto episodio de Historias Oscuras del Gruesli, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo, y hasta la próxima.